Finalizó el partido y quedando uno a uno en un empate me encuentro con Leandro y con Samuel, quienes son los arqueros de cada equipo. ¿Qué tal Leandro? ¿Cómo estás? ¿A qué equipo perteneces? Yo pertenezco a la escuela del Real Madrid. Fue un partido muy duro, pero empatamos uno a uno. Muy bien. Y acá Samuel, ¿a qué equipo perteneces? Yo pertenezco al club de Galáctico. Galáctico. Comentanos, ¿cuánto tiempo ya que jugabas futsal? Hace un año. Hace un año. ¿Y qué es lo que más te gusta de este deporte? Este, divertirse. Muy bien. ¿Has hecho muchos amigos en este club? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son ellos? Este, Matías, Seba Chico, Rafa y este año son los que se hizo de expulsar. Muy bien. Y por acá también Leandro has hecho muchos amigos en el club. Sí. ¿Y cuáles son ellos? ¿Cómo se llaman? No, Fabián, Marco Fabio, Luca, Bruno, Alonso. Ustedes, hartos amigos. Muchos amigos. ¿Cuánto tiempo ya que practicas este deporte? Tres años. Tres años. Muy bien. Entonces aprovechen la cámara de Fútbol Connect para mandar un saludo a toda tu familia. Manda un saludo a su familia. O a sus amigos también que te están viendo. Ya. Agradezco a mis amigos por apoyarme a ser un buen arquero. Muy bien. Muy bien. Y usted manda un saludo a toda su familia y a todos sus amigos. Manda un saludo a toda mi familia que me está viendo y voy a atajar bien para todos. Les agradezco a mis compañeros que se han rejado para jugar la final y todo eso. Muy bien, chicos. Nosotros en nombre de Fútbol Connect les agradecemos por la entrevista y les deseamos mucho éxito en su carrera. Muchas gracias. 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 Gracias.